Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios. Jesús, estando él a orilla del lago de Genézaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro, y echad las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos. Hemos venido todos hoy día a este templo para juntos suplicar al Señor por el eterno descanso de nuestra hermana María Jesús Castro Núñez. Y cada uno de ustedes que está presente en la Santa Misa procure rezar. Procure rezar. Suplica a Dios. Hay que interceder por el alma de María Jesús. Tienes que suplicar. Tienes que decirle al Señor. Tienes que hablarle. ¿Me entienden? Eso es la misa que mandamos a pedir por un difunto. Que los familiares en la misa cada uno tiene que suplicar al Señor. ¿Me entienden? Y participar activamente. ¿Ante quién vamos a estar? ¿Ante quién? Ante Jesús que va a estar en el altar. Tomar y comer tomar y beber ahí está Él presente con su cuerpo sangre alma y divinidad. ¿Y qué le has venido a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Que tenga misericordia del alma de nuestra hermana ¿Cómo se llama? María Jesús Castro Núñez. Tenga misericordia y le perdone todos sus sus pecados. Porque al cielo dice el Apocalipsis no entra nada manchado. Nada manchado. ¿Me entienden? ¿O sí entrará algo manchado al cielo? No, ¿verdad? No entra nada impuro nada manchado. Y por eso rezamos por nuestros familiares difuntos. hermanos si hemos venido hasta aquí es para que recemos todos. ¿De acuerdo? ¿No? Por eso en la misa hay que participar. Hay que contestar las oraciones. Es que padre no me sé las oraciones. Bueno tienes que aprendértelas ¿Pueno? ¿Y por qué no te sabes las oraciones? ¿No vas a misa los domingos? ¿Para ti Dios no es importante? Los católicos tenemos una cita con el Señor por lo menos todos los domingos y no debemos faltar. ¿Me entiende? Porque Jesús es nuestro amigo y se queda para ser nuestro alimento. Por tanto queridos hermanos acerquémonos más a Dios. Cuando alguien es nuestro amigo le hablamos con confianza con confianza sí o no. ¿Es verdad o no? Si es tu amigo o tu amiga lo tratas con confianza ¿verdad? Entonces si tú te haces amigo de Jesús le puedes hablar con confianza ¿me entiende? Jesús ya nos dijo a ti y a mí ya nos dijo a ustedes les llamo amigos nos falta a nosotros hacer que Jesús sea nuestro amigo que nosotros le demos también nuestra amistad si los amigos se viven por una vez al año cada dos años ¿hay una amistad verdadera ahí? No serán conocidos ¿no? Son amigos se llaman se llaman dan un mensaje se visitan conversan ¿verdad? Toman un café ¿sí o no? Hay confianza ¿no? acerquémonos más al Señor y en el en el santo evangelio de hoy queridos hermanos según San Lucas nos dice la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios repito la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios ¿qué hacía la gente? se acercaba a Jesús ¿verdad? ¿sí o no? pregunto tú y yo nos acercamos a Jesús no yo no tengo tiempo para ir a misa no no tengo tiempo tengo que trabajar llegando yo rezando todos los días no yo no rezo estoy ocupado leer la Biblia menos a propósito ¿ustedes tienen Biblia en su casa? ¿tienen Biblia en la casa? ¿lo leen? ¿saben dónde está? hay que leerla todos los días un ratito ¿de acuerdo? ¿ya? y si no sabes por dónde empezar pregunten a los sacerdotes ¿de acuerdo? nosotros tenemos que enseñarles ustedes pero el que no llora no mama pues no si no preguntan ¿ya? entonces ¿qué hacía la gente? se acercaba a Jesús tú y yo también tenemos que acercarnos a Jesús pregunto ¿qué cosa nos alejan de Dios? ¿qué nos alejan de Dios? el pecado padre yo vengo a misa todos los días todos los domingos vengo a misa no falto ni una pero no me confieso estoy en pecado esa persona está físicamente en el templo pero espiritualmente ¿dónde está? muy lejos de Dios el pecado nos aleja de Dios ¿de acuerdo? entonces ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Jesús? estar bien confesado ¿y para qué se acercaba la gente a Jesús? ¿para qué se acercaban la gente a Jesús? ¿para qué? para escuchar ¿qué cosa? la palabra de Dios ¿no es cierto? tú ahora has venido aquí estás escuchando la palabra de Dios ¿has escuchado con atención la palabra de Dios? cuando uno escucha pone atención ¿sí o no? está atento ¿no? entonces también tenemos que acercarnos a Jesús para escuchar la palabra de Dios ¿y de qué nos va a hablar Jesús? ¿cuál es su tema favorito? ¿de qué nos va a predicar? ¿de cómo ganar dinero? ¿cómo conquistar el mundo? ¿de qué nos va a hablar? acerca del reino de los cielos de eso nos va a hablar Jesús Jesús nos va a hablar de cómo tenemos que ir al cielo qué tenemos que hacer para ir al cielo un joven se acercó a Jesús y le preguntó un joven maestro que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna ¿qué le dijo Jesús? ¿se acuerdan? ¿qué le dijo? cumple los mandamientos ¿se acuerdan? entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los católicos para llegar al cielo? cumple los mandamientos ¿no es cierto? y como somos débiles le pedimos ayuda al Señor en la misa le pedimos fortaleza el don del Espíritu Santo el don de la fortaleza entonces hermanos venimos a la misa para pedir al Señor por el alma de María Jesús y también para escuchar la palabra de Dios aprender un poquito más cómo tengo yo que mejorar mi vida para ganarme el cielo ustedes quieren ir al cielo ¿verdad? ¿si o no? con todo lo que han hecho hasta hoy hasta hoy ¿les alcanza para llegar al cielo? entonces hay que ponernos a trabajar lo de ayer ya pasó esa historia nos hemos portado mal pedirle perdón confesarnos lo de mañana quién sabe si nos levantamos mañana hay que vivir el hoy hoy tienes la oportunidad de ganarte el cielo hoy ¿de acuerdo? por eso hermanos así como se acercaba la gente para estar con Jesús y escucharle tú y yo también tenemos que venir a misa contentos felices radiante de alegría la misa para ti para mí es el centro de nuestra vida la misa no es un castigo no es algo que tengo que cumplir por obligación no vengo porque amo a Dios vengo vengo porque yo me quiero ir al cielo y vengo porque quiero que Dios me ilumine para llevar una vida feliz aquí ¿me entiende? si no venimos a misa mi corazón se va llenando de odio resentimiento cólera venganza celos sacadas de vuelta infidelidades borrachera brujería se va llenando de todas esas cosas malas ¿me entiende? tu hermoso corazón que ha sido creado para amar a Dios se está llenando de porquerías y así vamos a llegar al cielo no ¿verdad? tenemos que cambiar ¿o no? imagínate verano 30 de calor una persona 15 días que no se ha bañado y se sienta a tu lado en el micro ¿tú qué le dices? oye señor más allá ¿no? ¿o no? ¿por qué? huele pero ¿no? o sea si nosotros vamos con el alma llena de pecado hacia el cielo señor dirá un momentito ¿dónde vas? te has equivocado por eso hermanos demos la importancia a la vida espiritual a tu compromiso con Dios escucha su palabra tenemos la misa en tu casa lee tu Biblia reza enseña a tus hijos a rezar estamos hoy en día los niños dos o tres años no han estudiado nada de la fe católica nada y los papás se han quedado con los brazos cruzados tú le estás enseñando a tus hijos a rezar tú rezas con ellos tú le estás le estás explicando que Dios le ama mucho es tu deber es tu deber a mí no me traigas a un niño de siete ocho diez años a que yo le enseñe el credo ese es tu deber a que yo le enseñe los mandamientos ese es tu deber yo le daré unos tips para ver para que vivan los mandamientos pero ellos ya tienen que saber cuáles son es tu deber de acuerdo no te me duermas que te me vas a caer por tanto hermanos tomémonos en serio nuestra salvación y ahora en esta misa sigamos rezando por nuestra hermana María Jesús Castro Núñez que así sea en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de pie